Hola, yo soy el mecánico de la cocina. Hoy les enseñaré a preparar un delicioso pan de ajo. Comenzamos. Los ingredientes que vamos a necesitar para la receta de hoy son dos panes, cada uno con un peso aproximado de 300 gramos, 110 gramos de mantequilla aproximadamente, dos o tres dientes de ajo y un poco de orégano fresco finamente picado. Bueno, vamos a tomar nuestros ajos y los vamos a machacar con mucho cuidado. En esta ocasión, como lo he hecho en otros videos, no le voy a aplicar sal, ya que no la voy a necesitar, entonces la sal siempre ha ayudado para que los dientes de ajo no salten del morterio y nos toque perseguirlos por toda la cocina. Simplemente lo vamos a hacer con un poco más de cuidado y nos van a dar el mismo resultado. Vamos a buscar hacer una especie de crema. Muy bien, eso es todo. Paso siguiente, a fuego alto, vamos a colocar una sartén, que caliente bien, vamos a agregar nuestra mantequilla. Vamos a agregar nuestro ajo, el que habíamos machacado previamente y el perejil finamente picado. Muy bien, vamos a colocar en fuego bajo y simplemente vamos a esperar que los sabores se absorban bien. En la mantequilla, muy bien, vamos a dejarlo ahí unos minuticos, revolviendo eventualmente. Repito, con mucho cuidado de que no se nos vaya a quemar. Bueno, ya la he tenido así por dos minutos aproximadamente, ahora simplemente vamos a retirar el fuego y dejar que baje la temperatura. Bueno, mientras esperamos que nuestra mantequilla baje la temperatura, tomamos el pan y lo vamos a cortar de esta manera. Un corte sesgado. Procurando que los trozos siempre sean iguales. Ya está nuestro pan picado, ahora seguimos con el siguiente paso para terminar de preparar nuestro delicioso pan de ajo. Bueno, ahora lo que hacemos es que tomamos nuestro pan, uno por uno, lo colocamos sobre la mantequilla, le damos vuelta y lo pasamos a una sartén que esté ya bien caliente. De esta manera, y así vamos a hacer con todo el pan que tenemos. Le damos vuelta y directo a la sartén caliente. Vamos a esperar que se dore por un lado, luego por el otro. Recordemos que el pan tiene la capacidad de absorber la mantequilla que hemos puesto en él, que parece muy superficial, él la absorbe y queda todo el pan por lado y lado, bien, bien, bien penetrado a los sabores. Después de aproximadamente tres minutos por un lado, le doy la vuelta y pueden ver el resultado. Esperamos que por el otro lado estén igual y simplemente retiramos del fuego. Así vamos a hacer con todo el pan y queda listo para servir. Bueno, ya está listo y servido nuestro delicioso pan de ajo. Una excelente opción para acompañar pastas, sopas, distintos platos. Como pueden ver, delicioso. Espero les guste. De ser así, por favor, darle a compartir y muchas gracias por ver el video.